¡Suscríbete al canal! Chicos, es prácticamente un lujo, un lujo, ni hablar queso para rallar. Yo no sé, no sé si se sigue pudiendo consumir. Poco, pero sí, porque la gente hace esa típica, me das un pedacito chiquitito, o como cuando vas a comprar un kilo, antes se compraba, por ejemplo, un kilo de milanesa de nalga, bueno, ahora te dicen, dame dos pedacitos o dame 200 gramos, o la típica frase, ¿para qué me alcanza? Bueno, acá estamos recorriendo, por ejemplo, como decía yo recién, el tema de los quesos. Un queso Mar del Plata lo tenés a 9.600 pesos, antes hablé con la encargada de este local, y por ejemplo, para hacer un término intermedio, un sardo, por ejemplo, que lo podés rallar, claramente, lo podés usar como que, miren lo que sale, 10.000 pesos el kilo. 10.000, y eso que estamos en una feria de barrios, son las típicas ferias que la gente utiliza mucho, no solo porque queda más cómodo, sino porque siempre están por debajo de los precios que tienen los comercios. Acá tenés un sardo, por ejemplo, 11.000 pesos, es prácticamente... Sí, mirá lo que es esto, bueno, ya estás hablando de un sardo especial, exactamente. Pero el precio es abismal, 14.500 pesos. Bueno, a ver, es para ciertos bolsillos, ¿no es cierto? Pero bueno, está, por este ranking que yo les mencionaba recién, está, digamos, arriba de todos los quesos. Después tenés, así como les cuento eso, ahora nos vamos a ir más para atrás, que está la verdulería, vamos a ver el tema del precio del tomate, como les cuento una mala, les cuento una buena también, eso está bueno. Por ejemplo, el pescado. El pescado, ¿saben qué? Me contaban recién los chicos, hace un mes y medio que no subió. O sea que vos tenés acá 7.900 pesos. ¿Por qué me voy a la merluza? Porque acá mi compañera, con la que estuve hablando un ratito, una genia total, me contaba, por ejemplo, que la merluza es lo que más se lleva la gente en general. Porque te rinde un montón. La verdad, un kilo de merluza, 7.900 pesos. Vos, en un kilo de merluza tenés 8 filet. Y la verdad que prácticamente, si no es una familia, hablemos de una familia tipo, con una guarnición entre 8.000 pesos y una guarnición, por 10.000 pesos una familia tipo come esto. Lo que yo estaba mencionando, lo que yo estaba haciendo en la cuenta, a ver si ustedes me acompañan. Por ejemplo, el pollo que también ha aumentado, está dentro, el pollo por ejemplo está dentro de lo que sería el top 10 de los alimentos que más aumentaron. ¿Se acuerdan que el pollo quedó en un momento, en un momento se decía, ay, el pollo quedó muy distinto a la carne, es muy barato? Bueno, ayer lo compré y compré un kilo de pechugas casi a 7.000 pesos. Y acá en la feria está prácticamente lo mismo. Está 6.800 pesos. Así que está muy cercano al pescado y muy cercano a la carne también. Antes había mucha diferencia entre lo que era el pollo, por ejemplo, y la carne. Y ahora la verdad que se acercó bastante. Caro, muchas gracias. Hasta luego. Aclaración de este tema. 8.8 fue la inflación. Alimento fue menor el promedio de la inflación. 6. 6. Ah, no me lo acordaba. En realidad lo que te dispara más esto es vivienda y energía, es decir, todos los servicios públicos se fue al 30 y pico por ciento. Claro. ¿Y la corrección de tarifas? Claramente. Ayer muchos decían, bueno, por eso el gobierno decidió no aumentar. Lo de inflación se postregó en mayo. Abril es el ajuste tarifario. Claro. El ajuste del cuadro tarifario. Los alimentos están por debajo, bastante por debajo. Sobre todo si tomás en cuenta que alimentos en marzo había sido el 10, entonces se cayó bastante. Y lo importante, además de alimentos, vos pensás que el sector de menores recursos, lo que gana, lo que gana, lo vuelve a alimentos. Entonces, el promedio de la inflación es bastante menor, casi 3 puntos que el nivel general. Y después el gobierno está viendo la inflación coro, la inflación núcleo, como lo quieran llamar, que en este mes fue de 6.3, la está viendo en 4% en mayo. Hablan de la inflación de mayo en un 6%. Claro, y la núcleo, es decir, fuera de los precios regulados estacionales... Ahí está, ahí está lo que vos estabas diciendo. Mirá, acá tenés alimentos y bebidos clavados en 6, un poco menos bienes y servicios varios, bebidas alcohólicas y tabacos, pero es aquello sólido. Y bien, agua, gas y otros 35%. Y la corrección de tarifas, el tema salud... La corrección de tarifas la tenés acá, en las dos, porque comunicación también hubo, tarifas, aumentaron todo lo que es comunicación. Y saludos lo tenés por allá, acá. Acá tengo que recurrir a tu sapiencia económica para preguntarte. Te contaba fuera de cámara, ayer lo entrevistamos a Miguel. No me gusta hablar del trabajo que hacemos, pero lo entrevistamos a Miguel Ángel Broda. Vos sabés que a mí la economía no es precisamente mi fuerte. Súper recomiendo la nota por un concepto. Broda dijo, mi ley es una esperanza. O sea, que haya ganado mi ley nos abrió una esperanza fenomenal. Broda, por las dudas, fue el jefe de Javier Milley durante 3 años en el estudio. Volvió a elogiarlo, dijo probablemente el economista más inteligente que yo he tenido en mi equipo, con alguna rispidez en su relacionamiento con todo el resto. Después de elogiarlo, es decir, es una esperanza y demás, volvió a hacer algunos planteos que hacen muchos economistas. ¿Qué es el tema? No hay plan de estabilización. Milley se enoja mucho cuando decimos esto. No hay plan de estabilización. Debe desprejuiciarse ideológicamente. Porque dice, el libertarismo es un segmento muy pequeño dentro de la economía. Una cosa es el liberal y otra cosa es el libertario. El libertarismo. Y lo otro que habló del bendito tema dólar. Que yo quería que escuchara 40 segundos de Broda. Insisto, vos ves el recorte y parece que solo lo critica. Se cansó de elogiarlo a Javier Milley y abrió de las esperanzas. Pero hablando del dólar, dijo esto. Mire, no debería estar, no deberíamos mantener el ajuste del dólar 2% por mes. Para que usted tenga una idea, aún con la baja de la tasa de inflación, que va a seguir en mayo y junio, sobre todo si se demoran, infelizmente, los ajustes de las tarifas. Mire, nosotros vamos a tener en octubre el mismo tipo de cambio real que tuvimos el día 12 de diciembre, que devaluamos 118%. O sea, nos comimos 118%. En octubre, en octubre al 2 nos comemos, estamos... Guau. Y claramente esto no es, en las condiciones actuales, lo mejor para Argentina. Ahora, por ejemplo, hay muy buenos economistas que dicen, bueno, tenemos que tener el dólar que tuvo Néstor Kirchner del 2003 al 2007. Eso es 1.500 pesos de hoy. Ahí viene esta... Él dice, sutilmente voy a hacer... Yo, tras cartón, le dije, pero se va a precios. O sea, en este país, yo aprendí poquitas cosas. Aumenta el dólar, va a precios. Sí, en este país hay varias cosas, que todo va a precios, básicamente. El tema de dólares, otra de las cosas que hay muchos economistas que están planteando, che, se está quedando retrasado. Y lo que te contesta siempre en mi ley es básico, es, mirá, ¿dónde está el retraso? Si yo estoy comprando dólares, la verdad que sí, estuviera retrasado, estaría el mercado llevándose dólares. Porque la verdad es que hoy vos sos libre de comprar dólares. El central acumula, decís vos. Claro. Vos hoy podés comprar en el dólar, lo que quieras, libremente. Y, sin embargo, el central está comprando dólares. Entonces, ¿dónde está el retraso del dólar si yo estoy comprando dólares? Que me lo expliquen. Esto es lo que te plantea mi ley cada vez que escucha a un economista, porque no es el único broda que está planteando. No, casi todos. Entonces, sí, casi todos. Pero hay un... También vamos a reconocer algo, Luis. Acá siempre es muy fácil. Cada vez que pasa algo, toca el tipo de cambio. Es la solución más fácil de la economía. Pero te hago una pregunta ignorante, ¿eh? El precio del dólar es un precio. Claro, es un producto más. Si todo el resto se devalúa a un, no sé, 200%, vos devalúas el dólar al 2%. Sí. Pero no te olvides que vos venís de fijar un tipo de cambio de mil pesos, porque son 800 más el impuesto al país, para todo lo que es comercio exterior, el dólar es mil pesos. Cuando los mismos economistas que ahora están diciendo que está atrasado, pedían 650 de dólares. Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Y le clavaron el dólar, 850 más el 17%. Entonces, también vos tenés que pensar que el tipo de cambio se puso alto. Pero de vuelta, es un producto de la economía. Es un precio más. Y vos podés hoy salir a comprar dólares y decir, el problema, ¿por qué no hay demanda de dólares? Porque no hay pesos. Antonio, coincidís que la dolarización como tal quedó descartada. Es que yo no creo que haya quedado descartada. Yo creo que lo que, mi ley, últimamente se empezó a llamar la famosa dolarización endógena. No sé si quedó descartada. El gobierno apuesta mucho a que se vaya dolarizando... Bueno, yo le preguntaba esto a Broda y él decía que, puso el ejemplo del Perú, voy a poner más las cifras. Cuando se empieza a hacer el ajuste, la gente usaba 70% dólar, 30% soles. Hoy se invirtió, porque se fortaleció el sol. Entonces decía, ¿para qué esta competencia de moneda? Y acá, vos sabés que se va a fortalecer el peso, acordate. Lo que pasa es que no va a haber pesos casi. Porque para eso mi ley tiene que cumplir algo que hasta ahora lo está cumpliendo, que es... Yo no emito más. O sea, mi base monetaria no va a subir. Entonces, si yo tengo demanda real de moneda, va a ser moneda que venga de inversiones. Yo no voy a emitir más. ¿A qué apuesta mi ley? Por eso hablan de programas de estabilización y se enoja mi ley. Pero para un poco. Si yo tengo primer punto central, termino con el déficit. Base monetaria, no modifico la base monetaria. Y no te la modifica. Vos fíjate que va a ser que no hay más elección. Entonces, yo no emito directamente. Con lo cual, no hay pesos. Yo no voy a poner... Mirá la tasa de interés. Ayer te la volví a bajar. Tasa recontra negativa. Vos tenés 8% de inflación, te da 2.4 el plazo fijo. Ahora, ¿cómo haces para pagar una tasa positiva? Tendrías que emitir pesos. Ahora, lo que dicen los economistas, y lo someto a que me corrijas porque no lo sé, el plan de estabilización no solo no es emitir. Hasta el propio fondo plantea, che, ojo política de ingresos. Ojo los más vulnerables. O sea... Eso es cierto. Bueno, pero eso ya es política social. Claro. Eso sí, eso es política social. Bueno, ayer del plan de estabilización, te robo 30 segundos, mirá, broda. El gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación pensando que tienen un plan de estabilización. Y en realidad, la inflación está bajando, sin ninguna duda y va a seguir bajando, pero hay diferentes tipos de inercia que hacen que los programas exitosos, que es a ir a un dígito de inflación anual, usted necesita comunicar bien y sobre todo quebrar los diferentes tipos de inercias que hay. Así que está teniendo éxito en bajar, pero mi impresión es que se va a estabilizar.